Cada horizonte es un sueño por alcanzar y en Balearia llevamos 20 años transportando ilusión, conectando territorios, uniendo personas. Si tú también tienes un sueño, queremos llevarte hacia él. Prepárate, porque lo mejor está por llegar. El Festival Caballa Rock 2019 alcanza su tercera edición con un cartel que no dejará a nadie indiferente. Un elenco de grupos que abarca variedad de estilos, desde el más puro hardcore al riggy que trasladará a los asistentes hasta tierras jamaicanas. Rock, heavy o sonidos de los años 80 y 90 se darán la mano en esta apuesta por traer a Ceuta una música alejada de los circuitos más comerciales. Surgió como idea de que hacía falta en Ceuta un espacio para grupos que estuvieran fuera del circuito comercialísimo de los 40 principales, porque a quien le guste me parece muy bien, pero a nosotros eso no nos satisfacía. Entonces necesitábamos un espacio en que vinieran grupos de rock and roll para dar un poquito de caña al ambiente y porque es la música que a nosotros nos gusta. Está organizado por la asociación Be Free, que se encarga de la difusión de la música rock a través no solo de conciertos, sino también de conferencias, coloquios o distintos medios de difusión. Este año se subirán al escenario 12 bandas, de las cuales 4 son locales y una procede de Marruecos. Como cabezas de lista, el festival contará con la presencia de José Antonio García, de la banda ya desaparecida 091 y Obus. La cita, el próximo sábado 8 de junio, en el Auditorio de la Marina, a partir de la una del mediodía.